Si es listo no se lo ha hecho, si es listo no se ya. 11 11 11� East 1 11 11 11 11 11 ¡Fuera! 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 ¡Fu Estaban como 30 segundos para los de los 2 minutos Y empezó ¡Corre! ¡Corre! ¡Que se acaba! ¡Corre! ¡Corre! Y llegó un gilipollas corriendo y cuando llegué me dije Anda que quedan 30 segundos